a la banca de primera cuando abren las compuertas y están en carrera la que greatness al frente los primeros 125 metros despega dos cuerpos on tian al segundo a cabeza en el tercero a imrili thompson cinco cuerpos más atrás para el cuarto lugar en lo que la que domina por solamente el pescueso uruguayan princes se acercan ahora al poste de los 800 metros y imrili thompson ataca dentro y pasa al frente por cabeza lo que greatness al segundo lugar a dos cuerpos en el tercero están luchando ahora adentro list el 8a y a la parte de afuera lo que greatness a un cuerpo en el quinto adelanta por fuera de todas lo que las faltando ahora 500 metros para el final imrili thompson pescueso en la delantera para el segundo lo que greatness a cuatro en el tercero lucha en el lo que la idea donde diana cuando entran en la recta final imrili thompson se despegue en la delantera con tres cuerpos lo que greatness al segundo a medio lo que la hay para el tercero es que en los 100 metros finales imrili thompson cuerpo y medio al frente lo que la hay descuenta mucho afuera están llegando a la meta se sostuvo imrili thompson al menos el pescueso sobre el lo que la hay que terminó durísimo pero a nuestro juicio quedó en la segunda posición el resto atrás con litel 8a última en la parte de afuera